Estamos a bordo, humanos y élites. ¿No vas a venir con nosotros? No. Esta es nuestra lucha. Y he de ver su conclusión. Johnson, ¿tienes la fragata? Sí, señora. Aterrizaré tan cerca de la sala de control como pueda. Con seguridad es mejor que cerca. Recibido. Sí, señora. Es bueno tenerte de cuenta. No sé qué pasará exactamente cuando lo disparemos. Nos dirigiremos al portal y todos nos iremos a casa. No sé. No sé. No sé. No sé. Por los acantilados. 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 ¿Quién es la víctima? ¿Y quién es el enemigo? Está intentando reconstruirse en este anillo. ¡Deprisa! ¡La sala de control está cerca! ¡Deprisa! ¡Tira de mí, jefe! No la voy a perder también a ella. Excelentes noticias. La instalación casi está terminada. ¡Estupendo! Sí, ¿verdad? He comenzado mis simulaciones. No prometo nada. Pero esta instalación debería estar lista para disparar dentro de unos días. ¡No tenemos unos días! Pero un disparo prematuro destruiría el arca. ¡Asúmelo! Destruirá esta instalación. ¡Inaceptable! ¡Inaceptable! ¡Absolutamente inaceptable! El protocolo indica que hay que actuar. Ahora veo que ayudarte fue un error. ¡Eres el hijo de mis creadores! ¡Heredero de todo lo que dejaron atrás! ¡Eres Forerunner! ¡Pero este anillo es mío! ¡No mereces este anillo! ¡Lo he protegido! ¡Dejarte verte! ¡No por mucho tiempo! ¡Matea mi hijo de 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 mi hijo! ¡Mi hijo! ¡No, no, no! Me largo de aquí No, no lo vas a hacer No dejes que se vaya No te atrevas a dejar que se vaya Acaba conmigo De un disparo Jefe, lo siento tanto No te atrevas a dejar que se vaya Lo siento, Spartan Pero venid No te atrevas a dejar que se vaya Nuestro sargento los guía a casa La Dawn Por supuesto La fragata Aún tenemos una oportunidad Encuentra la entrada en los acantilados La Dawn está al otro lado No, 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 no No, no, no Incluso muerto Nuestro sargento nos guía a casa La Dawn Por supuesto La fragata Aún tenemos una oportunidad Encuentra la entrada en los acantilados La Dawn está al otro lado No dejes que este anillo sea nuestro final Allí, el warthog de Johnson Vamos, Spartan ¡Vamos, ya, ya! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Cincuenta por ciento, jefe! ¡Cincuenta por ciento! ¡Cincuenta por ciento de carga! ¡Cincuenta por ciento, jefe! 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 ¡Aguanta! ¡Jefe! ¡Cincuenta por ciento! ¡Cincuenta por ciento, jefe! 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 ¡Cincuenta por ciento, jefe!